Agradeceros por haberme invitado al canal de nuevo y nada, seguimos con la campaña. Venga, Lucas. Bueno, gracias, Kike. Hasta luego. Ah, no, espera, 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 no, 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 no cortes. Bueno, pues ya está, ¿qué te han parecido las arañas? No he pasado. Pues nada, ya está, ¿qué te han parecido las arañas? ¿Has echando las sombras, no? Sí. Tienes automáticamente la oscuridad a la iniciativa. Vale, bueno, vamos a ver. Uno, dos y tres. La Legión de Alturia. Bienvenidos un día más al canal de La Legión de Alturia. Estamos aquí hoy, Lucas y yo. Bienvenido, Lucas. De nuevo. De nuevo. Vamos a jugar de nuevo la siguiente partida de la campaña de la caída del nigromante. Y vamos a jugar el escenario número cuatro, que es acechando en las sombras, me parece, ¿vale? ¿En qué consiste, Lucas? Pues bueno, ahora hemos encontrado el nido de la reina araña y tenemos que destruirla. Entonces, en el escenario hay como cuatro nidos de arañas y de ahí van como explosionando los huevos, ¿no? Entiendo. Y entonces, al principio de cada turno, las arañas que hayan muerto, a cinco más, ¿era? ¿Qué es que sí? A cinco más vuelven a salir. Van saliendo, ¿vale? Entonces, el objetivo de la luz, en este caso, es matar a la reina araña y el objetivo de la oscuridad es matar absolutamente a todos los elfos. Así que nada. Como en la partida anterior ganó la oscuridad, vale, salen a cinco más, pero luego, para elegir en cuál de los cuatro nidos salen, yo, en la oscuridad, normalmente sería a cuatro más. Sí. Y lo elegiría a la luz a unos tres, entonces, como ganó la oscuridad, tiene un bonus de a tres más, en vez de a cuatro más. Así puedes elegir por dónde van saliendo, más fácil. Así que nada, vamos a llenar el campo de batalla de arañas. A por la reina araña. Vamos, venga. Vale, pues aquí vamos con el ejército de las arañitas. Está la reina de las arañas, con seis arañas gigantes, que son unas pequeñitas, seis arañas del bosque negro y dos batallas de murciélagos. Bueno, y en esta partida llevamos exactamente la misma lista que en la partida anterior, es decir, veinte exploradores del bosque verde o negro, ya veremos. Y nada, y de capitanes están la chica con la lira delante y el señor mayor, dos capitanes exploradores. Vale, pues ya hemos puesto aquí los cuatro objetivos, los nidos de las arañas. Y aquí hemos puesto para representar la guarida de la reina de las arañas. Y han salido aquí todas las arañas. Y Lucas se ha desplegado aquí a doce del centro, a seis del centro. Sí, a seis del centro, exacto. Yo tenía acento y el... Y nada, vamos a empezar. Están ya con los arcos tensos. ¿Tenemos iniciativa? Muy bien. Venga. Venga, a ver qué tal. Cinco. Un cuatro para ti. Muy bien. ¿Mueves? No. No, te digo que muevas, mueves. Vale. Chan, chan. Vale, te recuerdo que tengo arañas aquí en los nidos, ¿eh? Sí, no, no pasa nada. Vale, perfecto. Pues muevo yo. Tú te has quedado quieto. Son arañitas bebés, ¿no? Sí, 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 perdón. Vale. Arañitas bebés. Sí, porque acaban de eclosionar de aquí. No. Son las madres, son las madres. Y como están cabreadas porque quieres romperlos, pues, mira, esta va a cargar aquí y te va a petrificar. A cinco. Y... ¿Vale? Los dos. Descarga los dos. Muy bien. Por aquí, aquí ya supongo que llegará también. Así, perfectamente. También. Otro petrificar. Empezamos bien. Nada. Otros dos. Caen aquí. Sí, a dos. ¿Dónde están los héroes? Están aquí delante. Vale. Esta araña también llega. Los murciegalitos. Murciegalos. Y esta va a caer aquí. Y la de atrás, pues, lo mismo. Por la retaguardia. Estrategia, ¿eh? A estos dos. Vale. Y las delante van a avanzar. No llegan, así que se van a poner ahí a tiro. Vale. Las otras cuatro. Aquí detrás. No problemo, no problemo, no problemo. ¿Qué hace la araña? La reina. La reina. La reina. Se va a mover. Hasta aquí. Sí, es una pena. Pero nada, da igual. Vamos con los murciélagos. Murciégalos. Uno aquí y otro allá. Ya está. Fácil y sencillo. Tu turno. Ah, no. Tú ya has movido. Pues disparas tú. Vamos a ver. Creo que voy a gastar un petición heroica. Para... Porque sí. Perfecto. Bueno, esto está en el combate. O sea que llegaría... Con todo lo que dispara, llegas. Sí. Voy a hacerlo con la de la lira, por ejemplo. ¿Lira? Sí. Se lo quitamos. Uno de poder menos. Recordemos que en esta partida yo tengo que matar a la reina araña, ¿no? Y tú tienes que matar absolutamente todos los elfos. A todos. Me los comeré. Vale. Pues nada, vamos a... Vamos a disparar, ¿no? Vamos a disparar. A ver qué tal. Eh... A ver. Ah, bueno, espera. Podría haber... No. Es que no me interesa. Me pongo hasta aquí. Sí, como son muchos, ¿no? Sí, son muchos dados. Con dos yo creo que me basta para... No, me refiero a los combates. Ah, vale. No, me estaba replanteando si... Apóyale, pero... Sí, me sé. Cuando... Sí, tenía que ir muy bien. Ah, es verdad. Ha empezado yo. Vale, pues... Uno... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Doce. Doce. ¿Y cuántas heridas tiene la reina? Tres, no. Tres. ¿Y de Sino? Cero. Vale, pues tres heridas. ¿Te piensas? Defensa cuatro a cincos. Vale. ¿Diferente para los héroes? No, los héroes. Patio primero los... Los doce guerreros. Bueno. Aquí dispara. Ah, la, 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 hombre. Se puede acabar el turno esto. Hombre, no, no creo. Ahí estaría bien. Si no, grabamos la partida otra. Pero, qué va. A ver cuántos impactos. Bueno, se van tres. No, es que tiene menos uno para impactar a los disparos. Ah, y tienes seis heridas, ¿no? Sí, sí. O sea que realmente tampoco es que... Y ahora sí que repito los obstáculos. Vale. Primera línea. Esos los repites. Venga, que repito. Vale, es que eran dos. O sea, esto es la segunda línea. Vale. Repito. Repite los tres. Pues dos. Ya no muere. La primera línea, las gigantes. Vale. Una. Una herida. Y la segunda línea. Otra herida. Y luego la... Y estas seis es. Vamos. Nada. Vale, ponemos una herida esta. Esta y a esta mismo. Bueno, vienen los importantes. Vale. Aunque no se puede modificar, ¿eh? Héroes. Para herir. Sí, sí, es seis natural. Venga, vamos a también ahí. ¿Con quién disparas? Con los dos, ¿no? ¿Vas a disparar con los dos? Es que igual voy a por un murciaga, lo va. Pero ¿cuál es tu objetivo? Sí, pero es que... Yo creo que ya está bien. He a por este. Este que tiene la pedanaca, ¿vale? Es muy bonita. Impacta a los dos. Está en alto. Vale, primera línea. Vale, primera línea. Repito. Lo repites. Uno se queda. Tiro para... Bueno, tiro para la segunda línea. Pasa. Y el murciélago. Y el murciélago. Nada. Nada, nada. No, no puede ser la primera línea en la que se ha quedado. Nada. Tampoco. Pues nada, muy bien. Vale, combate. Súper fácil de disparo. Vale, vamos con los combates. Iniciativa es tuya, así que nada, decide qué combates quieres. Hay cuatro combates. Sí, empezamos por el M da igual. ¿A quién es de ahí? Vale, yo tiro dos, tú dos. Voy a fintar con uno, ¿vale? El dorado siempre finto. Vale. ¿Cuatro? ¿Cuatro? No, no, o sea, un tres, perdón. Sí, un tres. Sí, o sea, has ganado tú. ¿Garo yo? Y ahora... Te he sumado directamente, tío. A treces me cargo a los dos en dos. Pues uno. Uno, y repito el veneno. Y dos. Uf. Y pop. Igual sí que necesitan más apoyos, ¿eh? Vale, bien. ¿Cuál quieres más? Este va. ¿Lada de atrás? Sí. Vale. Cinto con el dorado. ¿Dónde las seis? Ahora sí. Una herida. Le ponemos un... Un token. Vale. Se esconde. Vale. Joder. Vamos a dejar por aquí. Eh. Va, el suelo. Ya está. Vale. Ahí. Esa. Dorado finta. Uf. Qué humera. Qué bien. Uy. Vale. Tira, tira para herir. Porque, vamos. Tiro para herir. A treces me los como. Ay, no lo repito ese. Me como uno. Este. Venga. Bueno, eliges tú. Es. Sí. Un cuatro. Un poquito. Bueno, tú te tienes que separar tú. Sí, sí, perdón. Sí. No me separo. Un cuatro. Ese de ahí, un cuatro. Y yo tiro dos. Un cuatro gano yo. Repito. ¿El de las cintas? Ah, el de las cintas. Sí, sí. Que es el dorado. Pues le has hecho una herida también. Turno dos, Kike. Iniciativa. Importante. Importante. Mira, importantísimo. Pues nada, empiezo yo moviendo. Es muy bien. Sí. Y ahora sí que tengo poder. Ah, sí, es verdad. ¿Gastas poder? No, no. Gasta. Mueve tú. Gasta tu poder. A ver cómo lo hago. Para que los morsiegalos... Dejas picudas. Tienes que chequear. Ah, sí, es verdad. Yo no tengo miedo. Bueno, pero bueno... No tengo miedo a sacar doble uno. Este carga ahí, ¿vale? Vale. Nada. Ah, perfecto. El vieja les... Este carga... El rubio carga al lado. También. Bueno, voy a ir así, ¿vale? En plan de la línea y ya está. Venga, Marcel Fuss. Que vengan. Sí, exacto. En línea. Este ahí. Pasa. Un 5. Este también allí. Sí. 11. Sobra. Este ahí. Sí. Vale. Pasa. El otro también ahí. Sí. 4. No, este se queda. Va a secar al árbol. Con cara a la pared. Vale. El rubio. ¿Qué más? El rubio. Esta va a cargar a... Bueno, es que se le quedó una herida. Sí, ahí. Vale. Bueno, se van a cruzar, ¿vale? Esta aquí. Sí. Este a la que le... A ver, bueno, espera. Voy a mover un poco más. Este ahí. Sí. El de detrás. 5 justo. Luego el rubio ahí. Bueno, espera. Creo que no cabe en realidad. Me flipa. Pues nada. El rubio es solo uno. Este ahí. Venga. Sí. Cansinos, no sé. No falla en uno. Bueno, una sí. No falla uno. ¿Tengo que tirar todos para cargar o puedo ir moviendo y cargando a la vez? Si no van a cargar, sí. Porque aquí este se ha quedado, ¿no? Pero este sí que puede cargar aquí, por ejemplo. Sí, pero chequeé antes de mover. Ah, sí, perdón. Sí. ¿Te ha gustado, Quique? Sí. No, no me ha gustado. Este va a cargar aquí también. Vale. Y luego lo que quiero es que no me atrapes aquí. Pero bueno, a ver. Este va a cargar ahí. Sí. Sí. Este va a cargar allí. El rubio va a cargar allí. Diez. Venga, que solo te cabe una más. Sí. A ver. Sí. Dos aquí, ¿vale? Este ahí primero. Vale. Sí. Este ahí también. No sé si se verá, pero bueno, también carga. Sí. Estos dos aquí. Perdona. Estos dos aquí, a ver, pequeñito, que le queda una herida. Vale. Este primero entra. Y el rubio también. Venga, te quedan ahí dos en fútbol. Y esto voy a intentar que no me... Exacto, que no me... Vale. Y yo creo que ya. Sí. Pues muevo yo. Como vio tus murciélagos, eh. Estoy un poco... Bloqueado. Apretao ahí. Bueno, pero mueves diez. Espera, ¿pueden atravesar el bosque? No. Tiene movimiento, no tiene movimiento atravesar el bosque. Sí, pero los árboles en sí, no. Ah, claro. Cuatro y seis, hasta aquí. Vale. Murciélagos. Aquí. Los otros... Estos se van aquí. Vale, entonces sería uno y uno, ¿no? Uno, uno, uno. Sí, 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 se separan. Esta se viene por aquí. La reina se va a quedar aquí. Vale. Y... ¿Es buen momento? No. No es buen momento de lanzarlas. Vale, pues nada, ya está. Esta se va a quedar por aquí. Vale, pues nada, empezamos combate, si quieres. No, o... Sí, no la voy a mover esta. Bueno, puedes disparar. Sí, por eso digo que esta no la voy a mover. Vale. Y tú no disparas. No. Y yo te voy a disparar al combate que tienes el viejales ese. ¿A viejales? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Me cae mal. Y seis. Entra. Ahora tengo que ver si le doy a mi araña o a ti. ¿A ver? ¿Cómo es? Uno, dos y tres, le doy a mi araña. Cuatro, cinco, seis, te doy a ti. ¡Ah, petrificada! Has petrificado a tu propia arañita. Sí. Pues, bueno, vamos a poner un marcador y ya está. Vale, esta está petrificada. Esa. Esa, muy bien, me gusta, me gusta el... Pues nada, ya está, ¿no? Ya, combates, algo heroico. Algo heroico. De hecho, no puedo, es que no tengo nada. Bueno, sí, sí que podría, pero no. Vale, pues entonces, ¿la iniciativa de quién era? Mío. Pues elegir. Sí, me da igual. A ver. Tú dirás. Si quieren, pegamos por los que están atrapados, ¿no? Esta se considera atrapada. Esa está atrapada, sí. Es la única, ¿no? Entiendo, porque es, bueno, esta se puede retirar. Sí, porque esta se pueden retirar, se hacen bien, se hacen bien, sí. Esa, está atrapada. Venga. Eh, yo tiro dos de mi... Dos del héroe. Y finto con el... Finto con el héroe. Finta con el verde esta vez, sí. Ponte dos dorados del héroe y uno del héroe. Bueno, puedo fintar con... Eh, sí, si fintas con el héroe, también puedes, sí, es verdad. Y, como tienes al combate cinco del otro. Sí, pues finto con el héroe. Fintas con el héroe. Pues dale, si salgas un seis, platica. ¿Cinco? Cinco. Pues venga, rañitas. Está atrapada. O sea, la voy a ir retirando ya. Con el héroe ya está. Bueno, sí, pero estas heridas. Esta la dejamos aquí, que puede volver a salir. Es verdad. Vamos. ¿Qué más hay más combate? Vale, pues ahora ya sí que deshacemos por orden, por ejemplo, estos dos. Es de ahí, vale. Yo tiro dos, ahí. Muy bien, ese dos. Ejempicia. Una herida. ¿Y tenía una? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, perfecto. Tenía una. Esta también se queda aquí. Pues aquí tengo menos esperanza, pero bueno, uno, 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 ¿vale? ¿Cuál quieres hacer? Esta mismo. ¿El de la araña? Sí. Uf. Uno. No sé para qué. Ya no. Y... ¡Nada! Repito el uno. ¡Ay! Ese elfo va sobre... Increíble. Que era tres, ese era tres. Increíble. O sea... Con tres dados. No te voy a dar ir peor, Kike. Vale. ¿Nos muestran más? Vale. Está así el seis. Uf. ¿Gano yo? Sí, ganas tú porque tiene combate uno. Ah, tiene combate uno. Muy bien. Venga. Pues dale. Nada, nada. Voy a pensar tres, esas cuatro. Vale. Pues ese... Sí. Un cinto con uno. Yo estiro con... Esa... Un seis. ¿Me lo pones difícil? Es decir... Uf. Pues sí. Venga. Ahora sí. Dos elfos, dos elfos. No te mataba ninguno aún. Sí, tres. Sí. Vale. No sé cómo. Pues a tres es... O dos más. Tip-pum. Dos a dormir. Mami, hasta aquí los elfos caen como... Vale, más... Este era uno contra uno. Uno contra uno. Vale. Tiro dos. Un tres. Cinco. Y... ¿Qué le queda? Nada. No. Vale. Cinto con... Hago lo mismo que antes, ¿vale? Ahí tienes el héroe y... Ah, está. Además está petrificado. ¿Cómo está el asunto? Ah, espera. Está petrificado. Tiras directamente para herir con el doble. Ah, pues mira. O sea, te lo voy retirando. ¿Y se puede pintar? Incluso estando petrificado el otro. Es como... Le vas a matar, le vas a matar. Entonces... Es que ya hace daño, ¿eh? En realidad no tendría sentido porque si está petrificado la cinta es como que no se la va a comer porque se va a quedar como... ¿Qué te doy? Vale. Ahí tienes dos. Uno finta. Un seis ganas. Nada. Y nada. Fintadas con el amarillo. Vale, y ahí tienes una para uno. ¿Y si tiene cuatro horillas? Sí. Es un toque. ¿Es que sí? Uy, pues no. ¿Qué puede leerla? Nada. Pues a dormir el elfo porque vamos. Come. A dormir. Come te el elfo. ¿Y qué más? ¿Queda ese y ese? Vale, pues empezamos por este. ¿Arañas? Sí. ¿Me saques el seis? Un dos. Uf, qué desastre. Qué desastre, Teo. Come, come. Está blandita la carne del elfo. Estoy obligado a la ver los combates, ¿eh? Como sea. Tres. Cinco. Bueno. Y el murciélago incluso va a cuatro. ¡Nyam, nyam! Pues nada. Vamos con el siguiente turno. Pero como tengo tres arañitas muertas, a cinco más entran. Muy bien. ¿Vale? Vamos a empezar con una. Vamos a tirar por esta. A cinco más. No. La segunda. A cinco más. Tampoco. Y la tercera. Esa. Y ahora tiramos un dado. A tres más, elijo yo por el nido que entra. Y a uno, dos, lo eliges tú. Pues eliges tú. Tres más. Mira, gracias a la partida. Sí, a la partida. Y va a entrar por el... Por este de aquí. Vale. Muy bien. Pues nada, iniciativa. Vamos allá. Mira. ¡Ay! Mira. Vale. ¿Haces algo rico? ¿Mueves heroicamente? No ha sorprendido nada de la parte anterior. Sí. Vale. Pues sí, va. Voy a hacer un momento rico. Ya está. ¿Vale? Con el señor mayor. Con el señor mayor. Aunque es una putada porque... No puedo... Sí. Cargar con la reina. A ver. Espera. No sé si me interesa el señor mayor. No, voy a hacerla con la de la lira. Que le queda... Por cierto, antes he gastado una. ¿Con quién? Con la de la lira. Ah, sí, lo he tachado yo. Sí. ¿Y ahora con qué lo gastas? Con la de la lira también. ¿Con la de la lira también? Sí. Vale, pues te quedas sin poder. Pues yo voy a gastar con la reina. Aunque no cargue, pero por lo menos me hago espacio. Vale. Pues nada. Es tuya la iniciativa, ¿no? Es mía. Sí, pues tío. Y queramos una. A cuatro más yo. Pues hay cuatro más. Ahí lo tiene. Pues nada, voy a... Voy a empezar a cargar. Primero lo hago ahí. Sí, primero mira si llegas a todos. Que supongo que sí, ¿no? Incluso a este... Sí. Llegas a todos. Así, chequeas. Chequeas. ¿A quién vas a cargar? ¿Esta qué reglas a pedazos tiene? ¿Tiene alguna regla así? Tiene golpe heroico y tiene defensa heroica. Combate 6. Fuerza. Fuerza 6. Ataques. Ataques 2. Si carga, como tiene carga monstruosa, 3. Y tira al suelo. Son 6 para herir. Vale, vale. Y ese es tu objetivo, ¿cuál es? Sí, es mi objetivo. Entonces, voy a chequear, empezar a chequear con esta, ¿vale? Vale. ¿A la de adelante? Sí, voy a cargar incluso, me lo voy a jugar a estas dos. Vale. Sí. Entra. Venga. ¿Qué más? Eh, los murciélagos no causan miedo, ¿no? No. Pues ahí estás bien. Vale. De hecho, voy a cargar con dos. Ah, espera, me tengo que dar a 6, ¿no? Vale, sí. Sí, están, están. ¿Qué más? Abusando de los murciélagos. Hombre. Voy a ir a puestos murciélagos también. Deja a los Batmans. Mira, voy a cargar. No te han hecho nada. Este aquí. Ay, pero chequeo. Este sí que llegaba, ¿no? No lo he medido antes, pero esta va aquí, no a esta. Sí, sí. Llegabas a todo. Me lo sacas a este. Sí, llegabas a todo. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que ahora has movido y ahora se tiene que quedar así. Ah, exacto. Vale. Sí que, aunque cargues a esta, llegas. Iba a tirar este con este. Vale. Sí. Entra. Sí, yo creo que estás a 6. Sí. Vale, este ahí. Vale. No. Ese es el que ha fallado antes. Sí, tío. Está ahí cara a la pared, cara al árbol. Creo que está meando. Pues este ahí. A 4, ¿fueces en el picha? Demasiada cerveza. Este sí. Bueno. ¿Qué más? A ver cómo lo hago. A ver. Es araña. Uy, que se me ha movido el murciélago. Este aquí. Está volando, no lo sabías, lo has visto. A ver. Este también ahí. No te crees que yo tengo mucha gente tampoco. Gente, bichos, arañas. Este aquí. Sí. Vale. Te quedan ahí poquito ya. 5. Lo que quiero es llegar con 2. Está difícil. Te quedan 3 arañas. No, mira. A ver. Este tendría que venir más aquí, perdona. Y este, no sé yo si podría cargar aquí el araña. A ver, ¿dónde? Aquí, claro, porque me he quedado un poco lejos. Pero, ¿por dónde quieres cargarle? No, a este que ha cargado antes. Sí, sí. Me ha alejado. O sea, no tiene que quedar a 6. Te quedas a 6 justo. Vale, vale. Borde, borde, 6. Sí, no lo permite. Pasa nada. Está justo. A ver, ¿cómo lo hago? Este va a cargar aquí. ¿Vale? Sí, me entra. Y quiero cargar. ¿Ahí quedan 2 arañas? ¿Quieres cargarles? No caben, ¿eh? Aquí no caben 2, ¿no? Digo que ellas para contracargar. Sí, sí, no, claro. A esa no la voy a cargar. Pero aquí quiero saber si cabrían 2. Claro, es que no. ¿Tú qué dices? Que cargues a una araña. Pero que se quedes antes de mover. Que cargue una araña. A la que quieras. Sí, son todas arañas. Pero que se quedes antes de mover. Mira, voy a cargar a... Va aquí. No sé si me voy quitando. Sí, aquí. ¿Vale? Vale. Sí. Venga. ¿Y el viejales? El viejales, ahí va. ¿A la reina? Sí. Vale. O pega muchos o tiene 2 ataques, ¿no? Tiene 2, tiene 2. Bueno, yo también. Pero combates 6 como tú, sí. Bien. ¿Y poder? Poder tiene 2 ahora. Como tú. Y me quedan... Bueno, me quedan varios, ¿no? Este ha cargado aquí, con 2. O este va a cargar aquí también. Vale. Justo. ¿Y el último? Y me queda uno. Ahí, vale. Bueno, espérate. No me quedaré atrapado ni nada, ¿no? No. No estás atrapado. Espera, no. Voy a cargar a los murciélagos. Es que quiero matar a los murciélagos. Dejad a los murciélagos. Si no te han hecho nada. Ah, sí. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Que recuerdas una partida anterior? Sí, hace un... Hace tiempo. Hace tiempo, sí. Pero bueno, pasa nada. ¿Ya está? Sí, te toca. Pues me falta mover a mí. Ah, espera, aquí solo he cargado con uno. Pero bueno, no pasa nada. Me falta mover a los murciélagos. Sí, es que me falta. Bueno. Esta va a cargar aquí, que sale del nido. Uy, uy, uy. Es que la limpia tú. Sí. Y ahí tienes dos libres. Sí, tengo dos, tengo dos. Vamos a ver. Yo confío en el señor mayor. Se van a venir por aquí. Hay las patas que me las cargo. Vale. Ya está. Vale, pues... Ya está. Ya está todo. Sí, no puedes decir. Bueno, me queda... Sí, disparo. Me queda esta libre. Que voy a petrificar a un... Silencio, en la sala. Vale, pues tú no disparas. Yo tengo dos y tres disparos. Mira, este... Es que si... Venga, ahí a ese combate. A6 es. Nada. Y la otra igual. Nada. Y esta va aquí. Muy bien. Nada. Bueno, combates. Tenía yo... ¿Quién tenía el iniciativa? No, no me acuerdo. La iniciativa la tengo yo. Pues tú eliges. ¿Hablas tú si vas a hacer alguna acción heroica? No. No. Sí. Ahora hablo yo. Sí, bueno. Ah, espera. Ah, vale. Y luego si tú dices yo puedo contrarrestre. Vale. Vale. Yo voy a hacer un golpe heroico. Vale, pues yo también. Ese tiene golpe. Ah, no, yo no tengo golpe. No. Ah, pues no. Es un capitán. Vale, me quito uno. A la reina. Y ahora ya, como tengo la iniciativa, elijo el orden. Elegimos ese. Vale. Me voy a subir... Bueno, lo suba lo que suba ya te ganas. Sí, tenemos. Tenemos los dos seis, aunque saque más uno. Ahora sí voy a sacar más que tú, pero bueno, no te preocupes. Vale. Pues yo tiro dos porque me has cargado tú. Vale, ese seis. Y seis. Para atrás. Viajales. Guapos. Y defensa. Cuatro voy a... A treses. Voy a treses. Igual, pues. Así que te tiro dos dados. A treses. Y repito. Uno. ¿Por qué lo repites encima? Dos heridas. Si no te salgas el destino... Tienes destino. Gasto un punto de poder. Sí. Y luego el otro. Yum, yum, yum. Ah, no. Y luego ya está, claro. Que te veo lo que está. No, sí, ya está. Vale, pues vamos a ir por aquí. Venga. Vale. De izquierda a derecha. Cinto yo, siempre con él. Tú tienes dos. Y yo tiro dos también. Un cinco. Repite este. Siguido. Para ti. Y a cuatro la matas. Nada. Eh, no, sí. Finta más dorado. Vale. Los murcis. Pero los murcis. En realidad podría pintar con los dos. En realidad. Pero da igual. Sí. Podría. Pero da igual. Vale. Te ganas. Bueno, sí me ganas tú. Madre mía. Los murcis. Agustín. Y a cuatro. ¡Pum! Los dos murcis. ¡Uf! Los murcis. Esto no. Venga. Esto no me gusta. Vamos a hacer tu... Capilira. Ese. No tienes esa gas. Un 6 para capilira. 6. Para ti. Voy a ir... Esta le queda una. Sí, pues voy a ir a por esa ya está. Eh... Sí. Tira uno. Si lo matas. El otro para el otro. Pues ahí está. El otro para el otro. Nada. No gasto. No tengo poder tampoco. De hecho. Vale. Esta se queda aquí pendiente de salir. Vale. Esta. Una para uno. 5. 5. Para ti. A cuatro. Herida. ¿Qué más? Dos contra uno. Sí. Finta los dos. Un magnífico tres. Y otro magnífico tres. Menos mal. Y ganaste. Y ya está muerta. Sí, muerta. Aquí pendiente de salir. ¿Cuál quieres ahora? Vamos a ver aquí. Esta grande. Dos triste. Un bonito dos. Un bonito cuatro. ¡Uy! Repito los unos. ¡Ay, madre! ¡Yam, yam! Menos mal que... Vale. A ver. El murciélago no. Sí, ese cosa. Este es el primero. Bueno, ya está nuestro trabajo. Tres. Un tres. Un cinco. Madre mía. Y... Un... Repite. Fuerza cinco. A tres, así. Sí, muerta. Ahí ya. ¿Y un murciélago? Y lo murciélago. Mira, quinto con los dos. ¡Uf! Un seis. Las hojas de lórien. ¡Madre mía! Y a cuatro. ¡Yam, yam, yam! ¡Uy! ¡Uno! Casi, casi. Vale, pues vamos con el siguiente turno. Voy a ver si entran las arañas que tengo aquí cuatro. Vale. Vale. A cinco más. A cinco más. La primera. ¡Uy! Sí. Y ahora tengo un dado para ver por qué lado entra. A tres más o lo elijo yo. Pues el hijo yo. Y va a entrar... Si es que te da igual, Kike. Si es que te estás haciendo overbooking. Pero ahí está más libre la cosa. Vale, va a la siguiente. La siguiente arañita. La encabritada. Nada. La tercera. Sí. ¿Está bien? ¿Y eliges tú? ¿Elijo yo? Pues... ¿Dónde quieres? A ver, nada más que me da un poco de miedo. ¿Qué nidito de amor quieres? Aquí. Mismo. No sé. Nada más que... Y la última. La última. No. Ha sacado tres arañas este turno. Y... ¿El resto? Pues ahí también. Toma. Areñitas. Y las arañas como un de la... Vale, pues nada. A ver. Turno. Iniciativa. Venga. Iniciativa. Tres. Tres. A cuatro más. Uy. Vale. Al Goreko. A ti te cae uno de poder, ¿no? Y a ti también con el viejales. Va, pues yo hago uno, va. Haces un movimiento. Sí. Pues mueve. Bueno, chiquedad. Te voy a cargar aquí, ¿vale? ¿Vale? Con el viejales. Llegas a esperar. Primero, mira a ver si... Así, ¿a quién? ¿A quién llegas? A estos dos no llegas, ¿vale? ¿A esta? Llegas a todo. Sí. A esta menos a estos dos, ¿no? Pues nada, el viejales ahí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, cuatro. Gustito, gustito. Ha cargado, pero ha dudado. A ver cómo lo hago. Vale, esta va a cargar aquí. ¿A las dos? A las dos. Venga. Sí. Este va a cargar ahí. Sí. Vale. Vale. Sí. Vale. Vale. Estos tres van a cargar a la reina araña. Bueno, espérate. ¿Tienes ahí murciégalo? Murciégalo. Murciégalo. Bueno, este va a cargar aquí seguro. Ya chequeé, ya chequeé. No, no, ese era con su casa. No, ya no. Y el otro tampoco. Pero este no llegaba. Y entonces, a ver cómo lo hago. Mueve diez tus murciélagos, ¿no? Todo mueve diez y los murciélagos doce. Bueno, va, hemos venido a jugar. Ya no has dado todo mi poder, ¿no? Con este. Sí, ya no tienes poder. Vale, muy bien. No tienes poder. Aquí. Pues nada, no voy a cargar ya está. El rubio. El rubio. ¿Cuál de los dos rubios? Espera, este va a cargar aquí, ¿vale? Vale. Luego este ahí. Ok. Cuatro. No carga. ¿No? Checado. ¿Y el del otro? El otro sí. Bueno, y ya está. No está mal. Está bien. Vale. Pollo. La iniciativa era mía, ¿no? Sí. Pues... Y ahora... Y ahora... Esta se viene aquí, le lanzó un Petri. Aquí entre los dos. ¿Ese? Está apuntando. Sí, sí. Vale. Vale, esta se viene aquí. Le lanzó un Petri. ¿Al que apunta? Ah. No, al otro. Sí está apuntando esto. Sí está apuntando. Muy bien. Y qué más, qué más. Me has dejado. La reina se ha quedado con este, ¿vale? Y ahora... Pues este se va a venir aquí. Este... Se va a venir aquí. Aquí ya le añade aquí el fondo. Se viene hasta aquí. Y estas dos... A ver... Sí que ya. Una llega, ¿vale? Sí, nada más. Se puede meter por ahí. Y la otra se viene por aquí. Pues nada. Ya está. Los elfos van decayendo poco a poco. Vale, pues... Tengo la iniciativa yo. Voy a elegir... Vamos a hacer este. ¿Cuál? ¿El que está rodeado? Este. Como no saques un 6, vas a flipar. ¿Cómo es? Atrás. Ah, espera. Podría haber tirado más. Podría haber tirado... No, no, no. Sí, de acuerdo. Más ganadoria. Cuatro. Ah, bueno, pero para herir tiras más. Tira... Ah, sí. Bueno, empiezo por esta. Vale. Y si sacas dos más a otra, ¿no? O es que es que tire uno a uno. Tíralo a todos. Si sacas... Fuerza... Fuerza cuatro. Pues matas. Ah, dos heridas. Sí. Esta y... Una, sí. ¿Cuál de las dos quieres? Pues yo qué sé. Esta no, de mi mismo. Vale, esta la lanzamos buena. Atrás. Se queda ahí pendiente de entrar. Sí, es que esto es uno para. Esto es... Matas uno, pero es que vuelve. Este de aquí... Vale. Cuatro. Seis. A dormir. Y no. Nada, además. Exacto, porque si hubiera sacado un uno aún. Sí. Vale, pues este contra estos dos. Yo tengo cuatro. Uf. Uno no y un dos. Bien, bien. No, este sí que se va a dormir. Yo creo. Que es tarde. Vale. ¿Qué más? Estas cuatro... Estas dos. Sí. Tienen cuatro ataques. Si tú quieras... Seis. Ganó. Ganas tú. Vamos. Una heridita. Ah, no he dicho a quién, perdona. ¿A quién querías? Me da igual. A la que quieras. Me da igual a esta. Vale. Bueno, esto tiene que combate dos. Sí. Bueno, da igual. Le ganas. ¿Qué más? Bueno, sigue tú. Va, los murciélagos. Murciélagos. ¿Seguro? Los murciélagos. Seis. Ganas. Bueno, espera. Sí, porque tienes combate uno, ¿no? Sí. Mátalo. Nada. Vale, esta contra ese. Muy bien. Tiro dos. Cinco. Seis. Tiro dos dados. ¡Yam! Uy, perdón. No. Esta tenía una herida. Y falta el combate. Y falta la reina. Ah, no, falta este, si quieres, las dos. Ah, venga. Murciélagos y... Tienes un tres. Murciélagos, te gano. Y a dormir también. Y con la araña. Bueno, ya está. Y la reina. Combate épico. Me has cargado tú. Cinco. Te sacaron seis, ¿no? Es verdad. ¡Eh, era murciélagos! Bueno, ya está. Que se ha gastado dos. Y nada. José, a ver, te ha dormido. Muerto. Vale. Pues... Siguiente turno. Dejad hacer una heridita por lo menos, va. Espera que voy a ver si salgo. Ah, sí, es verdad. Que tengo dos fuera. Vale. Tiro por la primera, no. Y por la segunda, que es la grande, tampoco. Venga. Pues ahora la iniciativa. Muy bien. Un dos. Un cuatro. Para ti. Tú tienes poder, ¿no? Uno. Tengo un nuevo poder, pero... Mueve tú. ¿Mueve yo? ¿Me lo pones? Sí. A ver, ¿cómo lo hago? Me lo guardo. Por si acá. Vale. El fitos. El bosque. Voy a hacer la épica, ya que estamos aquí... Si vas a cargar arañas, chequeas, chequeo, sí. Si vas a cargar... Vale, vale. Te cargo ahí. O sea, ya puestos, como quedan muy pocos. ¿Vale esta? Sí. Aquí. Vale. Vale. Cargo. Sí que se puede, ¿no? Sí, realmente, cuando yo me he separado, tenía que estar una poblada, ¿vale? Y tú... Sí pasó por ahí. Sí pasó por ahí. Sin entrar en la zona de control esta, pues, haces esto y cargas. A ver, ¿qué más? Vale. Tú tienes combate 6. Bueno, mira, voy a intentar hacer la épica aquí. Chequea. Ahí sí, perdón, ya. Sí. Siempre se me olvida. Este va a cargar aquí... Uy, espérate, es que ahí tiene la arañita. Este va a cargar aquí. Vale. Es que no me quedan elfos. No me quedan elfos. No me quedan elfos. Sí, lo tienes complicado. Pues nada, voy a cargar... Yo qué sé, voy a cargar aquí, ¿vale? Y por lo menos te me quito los... ¿Murciélago y araña? Sí. Pues chequea. A ver, por la araña. ¡Uf! No. Pues eso se va a quedar ahí. Mira que digo, le cargo a murciélago y ya me cargas tú. Pero mira, al final... Pues te queda ese. Y este... Este me da igual, me voy a cargar aquí mismo. Bueno, aquí. Sí, ahí. Aquel. Vale. Sí. Sí que llega, sí que llega. De sobre. Vale, pero ya está. Vale, pues vamos allá. ¿Se os ha quedado acobardado? Sí. Los murciélagos, tec, 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 tec. Te van a cargar aquí. Vale. Esta araña se viene aquí. Esta va a mirar... No, no va a mirar, va a cargar. Aquí. Vamos a ver si llega. De sobra. Vale. Uy, movido ahí. Sí, no, no pasa nada. Estaba así, ¿no? ¿Me vas a rodear, Quique? Eso mismo parece. Este viene aquí. Esta se viene aquí. Ya no caben más. Sí, no. Pues mira. Y ahí yo creo que tampoco cabe. Sí, donde caben dos, caben tres. Esta se pone aquí. Por si acaso. Pues nada, combate. Elijo yo, ¿no? Vale, no me hace falta nada. ¿Ah, sí? ¿Quieres hacer algo? Así que la iniciativa la tienes tú, ¿no? Eh, 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 sí. Sí, la tengo yo. Pues elique. Voy a empezar. Uf, es que me la juego mucho. Pero bueno, va, empiezo con estos tres, va. Que no quiero que me bajéis la... ¿Aquí? Sí, pero con los tres. Ah, no, esos no. Ah, bueno, claro, este iría con este y estos tres. Sí. Vale. Eh, capia a los murciélagos. Capia a los murciélagos. Pues un tres maravilloso. Pues... Un seis. Ok. ¿Cómo que me da? ¿Y a cinco? Una herida. Este... Este le quedaba... ¿Le quedaba una herida? No, no, pero... No. Ah, no. No, ha gastado el destino. Ah, gasto. Tira el destino. Eh, no lo gastas, pero... Ah, no, no te queda poder. A ver, pues sin destino y le queda una herida. Ah, vale. Vale. ¿Qué más? Joder, iros murciélagos. Pues va, este. ¿Ese? Yo tengo cuatro... Cinco ataques, ¿vale? No, espera. A ver, tengo dos de base. Dos, tres, cuatro, cinco. Sí, cinco. Sí, dos, tres, cuatro, cinco, sí. No, dos, tres y cuatro. Perdón. Eh, a la... Bueno, sí, tira. Seis. Tres seises. Eso lo quiero para ver y te imaginas. ¿Te imaginas? Vale, la reina y las otras empatamos. Pues nada, aquí está... Sí. Para la Éfica, ¿no? Sí, sí. A tres más. Ah, tiro yo. Para la Éfica. Vamos. ¡Oh! No, no. ¿Qué sirve para hacer el Ficador? No, no, ¿cómo crees? Pues nada. Para el Ficador de Madera. Le tiro cuatro dados con la Reina. Sí, no, quitaré. A treses. Uh, bueno, espérate. Y lo repito todo. Sí, si usted lo haría solo. Ah, es una capi, ¿no? Pim, pam, pum, pam. Cuatro. ¿Qué? ¿Qué? Espera. Sí. Da igual. Muy bien. Has hecho aquí la... Había que indertarlo, por lo menos. Y nada, ¿qué más? Pues ya es que ya da igual. Aquí mismo. Ahí, yo tiro seis. Yo tiro uno, dos, tres. Tengo seis. Y también seis. ¿Y ganas tú? Pues tres heridas. Tres heridas. Una y otra muerta, ¿no? Sí, quita dos. ¿Cuál quieres? ¿Esta o esa? Me da igual esta misma. Y aquí. También lo mismo. Tres. ¿Vale? Vale. Seis. Gano yo. ¿Y tú? Bueno, empezamos con la que tiene una herida. Pues la que tiene una herida. Y el murciégalo. Cinco. Un cinco. Yo tiro cuatro. Pues bueno. ¿Qué quieres ganar? Todo el murciélago. Una herida. Es una herida. Sí, sí, jugamos otro. Venga, vamos a... Primero a ver si salen las arañas. Venga. La primera, que es la pequeñita. Sí que sale. Sale por donde elijas tú. Eh... Yo por aquí. Vale. Aquí. La... Hay cuatro grandotas, ¿vale? La primera. Sí. Por donde elijas tú. Aquí. Vale. Lo tengo claro. La siguiente. Sí. También sale. Por donde elijo yo. Que va a salir por aquí. La otra. Sí. Por donde elijas tú. Aquí. Y la última. No. Vale. Vamos a iniciativa. Vale. Vamos. Tres. Uno. Maravilloso. Para mí. Venga. No tienes poder ya. No tengo poder aquí. Así que ya... Ni aquí, ni allí, ni en ningún sitio. Te cargo con la reina, te cargo con murciélagos, te cargo con esta araña. Muy bien. Combate épico. Te cargo con murciélagos, te cargo con esta. Bien. A ver, voy a lanzarle. Yo creo que las que acaban de salir... Esta te lanzas a petrificar, que con la otra se me ha olvidado. Nada. Y... Sí. Esta aquí. Y esta. Y esas dos las dejas ahí. Sí. Mirando. ¿Por qué? Es que te doy dados. Dos. Venga. Vamos allá. Sí, pero tú también. Si me ganas. Vamos a hacer este. Muy bien. Yo cuatro, ¿no? Sí. Yo tiro... Cuatro de las arañas. Ah, no. Y dos de los... Uno, dos, tres. Si saco seis, para mí. Ya está. Para mí. Y esto voy a... Sí, no. Sí. Bueno. Sí, tira, pero... Muerto. Muy bien. Esta, dos y tú uno. Muy bien, ese uno. Vale. Muerto. Y esta. Cuatro. Cuatro. Un cinco. Muy bien. Uy, yes. Solo queda uno. Y el viejales. Se ha quedado solo. El viejales que tiene dos, tres y cuatro ataques. Tiro con la reina. Aún puedo ganar. Tiro con los murciélagos. Gano. No, no me hagas eso. O sea, no me dejas ni tirar. Con la reina tiro seis. Madre mía. Una, dos. Sí, yo creo que ya está. Y todo esto. Sí, no, ya tenía. Y vuelvo a repetir y vuelvo a machacar y vuelvo a comer. Madre mía, Quique. Muy bien, eh. Bam. Bueno, pues ya hemos terminado. ¿Qué te ha parecido? Pues nada, la verdad es que las arañas súper, súper duras. Cada vez que yo perdía un combate ya estaba cogiendo al elfo del arco para llevarlo a dormir. Porque es que con defensa tres y la cantidad de ataques que tiene las arañas. O sea, tres es repitiendo los unos. Sí, sí, una escabechina. Intentaron el primer turno, porque el objetivo era la araña, obviamente. Sí. En el primer turno lo único que sabía que iba a tener disparo era ir con todo. De hecho, he gastado una precisión heroica y todo. Pero es muy difícil. Es más difícil de impactar y encima también más difícil de herir porque... En este escenario, sí. Se os hería las seis. Entonces, nada, he hecho lo que he podido, pero bueno, al final iban cayendo, ¿no? Sí. Las arañas, pero los elfos, pero los elfos ya no volvían. Sí, como las arañas en este escenario volvían, pues han entrado bastantes también. Y nada, pues más... Y han ido cayendo los elfos hasta el final, pues no ha quedado ninguno. Me ha machacado. Nada. Y bueno, ¿y la siguiente? Sí, pues en el siguiente escenario, pues la oscuridad como ha ganado, pues un turno en el que quiera la oscuridad tendrá la iniciativa automáticamente. Muy bien. Sí, lo podrás decidir en un turno clave. Sí, la tengo... Cuando, en el momento que interese, pues tenerla. Genial. Muy bien. Pues nada, no más. Y muchas gracias por invitarme de nuevo al canal, ¿vale? Las cosas agradezco un montón y estoy encantadísimo de estar aquí. Nada, nos vamos viendo en la campaña. Nos vemos por aquí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Nada, nos vamos viendo en la campaña.